muy buenas antes de empezar quiero comentar un par de cosas lo primero agradecer a duality games que es la desarrolladora de este juego y a hook que es la editora por darme una clave a través de keymaker la segunda es que después de haber terminado hasta el tercer capítulo me he dado cuenta de que había un eco en las voces del juego y no es problema del juego es problema de la última actualización de windows así que por desgracia va a haber una especie de eco en los diálogos lo que pasa es que como yo hablo por encima de los diálogos no se nota tanto pero está ahí no es problema del juego el juego está perfecto así que se va a quedar así vale vamos al juego en este juego encarnamos a una madre que debe buscar a su hijo en un mundo oscuro gobernado por una casta de sacerdotes empezamos el prólogo de anjoli y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita prólogo imagina un mundo donde todos son libres liberados del dolor del hambre y sobre todo de la muerte piensa en un mundo donde tus seres queridos y tú podríais vivir toda la eternidad el manantial de la eternidad os invita a un lugar donde vuestras emociones darán lugar a una nueva y mejor realidad juntos podremos crear un lugar donde salvaremos nuestras almas sin preocupaciones según nuestras profecías nuestros creyentes han esperado pacientemente durante 312 años hasta la siguiente llegada del profeta un hombre santo que por suerte ha llegado para compartir con nosotros la verdad sobre nuestra vida y justo cuando los primeros rayos de luz irradian la oscuridad de la noche para así poder notar el cambio uno que te sacará de la indiferencia una indiferencia que has sentido toda tu vida nuestro sumo sacerdote nuestro profeta no es casualidad de que haya llegado aquí y ahora nos librará del miedo nos librará de la muerte que no es real a cambio recibiremos la vida de la ciudad eterna a la que daremos forma junto con el poder de nuestras emociones juntos con el poder de nuestras emociones sintamos juntos el poder del fuego sagrado aquel que purifica un fuego en el que si crees de verdad hallaremos todos las salvaciones ven al manantial de la eternidad ven y abre los ojos abre los ojos abre los ojos vale empezamos los gráficos están muy bien hechos último pensamiento gabriel volverá pronto será mejor que me asegure de que todo esté listo formulario de renuncia de maternidad no pienso leer no pienso firmar no se lo pueden quedar me niego vale vale ya está claro lo que está pasando esta mujer está en la secta que hemos visto antes aquí está el anuncio que hemos visto comiéndonos el coco 24 horas al día está en la secta está en la secta y parece que le quieren quitar a su hijo a quien corresponda a quien corresponda hermanos y hermanas cuando encontréis esta carta y habrá tiempo que mi hijo y yo hará tiempo que mi hijo y yo nos habremos ido siento de corazón heridos de este modo después de todo lo que habéis hecho por nosotros libré una batalla espiritual en mi interior durante los últimos días y decidí abandonar el círculo íntimo por ahora espero volver a hallar la paz y espero que algún día pueda volver a hacerme llamar vuestra hermana pero tengo que irme por gabriel es lo más importante que tengo en la vida y creo que esto es lo que más le conviene que el manantial eterno os nutra siempre con cariño dorotea ya sabemos cómo se llama la madre gabriel se llama el hijo y dorotea la madre que más hay por aquí todo listo perfecto vale se quieren escapar billetes de tren billetes para el primer tren de la mañana los fieles no deben dejar su celda durante el periodo de oración donde está mi hijo a donde se han llevado a gabriel tengo que encontrarlo vale pues ya puedo salir vamos un templo enorme por qué hay flores delante de la puerta y algo roto un plato parece vale así para consultar el último pensamiento que es digamos la misión que tengo ahora es lo siguiente que tengo que hacer encontrar a gabriel esto no se puede abrir esto no se puede abrir a todos los empleados civiles del manantial de la eternidad estáis obligados por ley a salir del complejo de edificios antes de las 4 de la tarde es un anuncio oficial de la oficina del profeta vamos los tienen controladísimo eh le dicen cuando tienen que salir cuando tienen que comer cuando tienen que ir a rezar vamos típico de una secta a ver qué hay aquí a todos los miembros la entrada a la última planta del manantial de la eternidad queda completamente prohibida bajo amenaza de excomunión por orden del profeta todo aquel que se interponga en la ascensión será detenido e interrogado la sacristía la ascensión tendrá esto que ver con el hijo con gabriel querrán ascenderlo a a qué a su profeta a su dios será será eso que gabriel es el profeta quiero llegar más allá del espacio y el tiempo más allá de la vida y la muerte y cruzar el umbral de la ciudad que perdura toda la eternidad encontrar lo perdido recuperar lo olvidado y acabar con el delirio que me cegaba el fuego purifica el alma el alma pero también difumina los límites de la realidad el dolor el arrepentimiento y el sacrificio serán la llave del pasadizo al pasadizo no obstante para entrar tendrás que pegar que pagar un alto precio pasadizo qué pasadizo hay un pasadizo escondido aquí bendito sea el profeta y la madre reverenda ha llegado el día el tan esperado día de la ascensión tal y como prometió nuestro profeta comulgará con los profetas que lo precedieron e intentará alcanzar la ciudad sagrada está dispuesto a sacrificarse para hacer realidad nuestro sueño un mundo que se parezca al de más allá como sólo nuestros líderes conocen los secretos del ritual de la permeación nosotros humildes sirvientes y creyentes sólo podemos esperar y contemplar a nuestro profeta a la espera de una señal pues me da a mí qué es eso que el profeta o sea cuando muere un profeta viene otro y el nuevo profeta es gabriel el hijo porque hay este humo aquí de donde sale y ese ruido qué mal rollo no yo creo que no hay nada que hacer aquí creo que lo he leído todo y lo he mirado todo pero los gráficos son espectaculares no hay una puerta que no he intentado mirar no, de adorno está lleno de estatua vale, yo creo que ya está, ya le ha mirado todo no, pero no, 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 no lo he intentado mirar porque ahí lo he intentado mirar es que déjame poder entrar en mi parte que es lo que hay que hacer tú y y Ahí está el hijo Gabriel Ya vas No te preocupes cariño Voy a sacarte de ahí Que no interrumpa la ceremonia Esto no va a cambiar nada Lo que has interrumpido aquí Puedo terminarlo en el otro lado En la ciudad eterna Ascenderemos Mientras ve a tu hijo arder No temas ¿Quién eres? No desesperes Tu hijo está bien Puede que su cuerpo se haya perdido Pero su alma permanece Y está en peligro Tienes tiempo Te explicaré cómo dar con él Ven conmigo No No No